¿Quieres ver un resumen completo de tus productos financieros en un solo vistazo? Ingresa a la banca web en tu navegador coloca www.pichincha.com Luego, dirígete a Acceso a Clientes e ingresa en banca web con tu usuario y contraseña. Luego, ingresa la clave digital que la generas en tu app de banca móvil. Aquí encontrarás todos tus productos y servicios financieros en un solo lugar. Podrás verlos todos juntos y si necesitas mayor detalle, puedes dar clic en cada uno de ellos. Cuentas, tarjetas, préstamos e inversiones. Para tu seguridad, puedes ocultar o mostrar el saldo de tus productos. También puedes encontrar accesos directos a las operaciones más frecuentes, como transferencias, pago de servicios o pago de tarjetas, entre otros. Maneja tu dinero y te enclaras tus finanzas desde tu banca web.